Migrantes haitianas que actualmente radican en Tijuana, implementan un proyecto para recaudar alimentos, ropa, cobijas y artículos de higiene personal, a cambio de peinar con trenzas a mujeres y hombres de la ciudad. Este proyecto, denominado Tijuana con trenzas, inició como apoyo para los migrantes que desde hace meses llegaron a esta frontera con la esperanza de ingresar a territorio estadounidense, pero que por diversas situaciones permanecen en esta frontera. Actualmente son al menos 50 los migrantes caribeños que permanecen en el albergue, la mayoría con hijos, y quienes para llegar a esta frontera con Estados Unidos tuvieron que recorrer diversos países y pasar penumbras. La Iglesia Cristiana Cielo Sin Fronteras se convirtió en la sede de este albergue. Con información e imágenes de Rosa Isela Lezama, corresponsal en Tijuana. Notimex.